Tu marido debe estar con tres bombas, ¿sabes cómo debe estar tu marido? Así, meta y ponga todo el día en el boliche. Ya, Romy, ya, ya. ¿Qué has dicho? ¿Qué es lo que has dicho? Vamos a bailar. Si, no, no vaya a ser cosa que la historia de terror de la noche se haga realidad. Ya, que deberías de cajarme ya. No, relájate y ya está. Tres días te doy para que me quieras pegar. Ya está bueno, porca al final. Y esta va a salir bien jodida. Y al final nos vamos re listos. ¡Ay, me estoy haciendo demonios! ¿Quién es el demonio? ¿Quién es el demonio? Ay, no sé, es uno que estaba pariando. Ah, vale. Pero ella, ¿qué me estabas diciendo? ¿A mí? A vos. ¿Vos me estabas mirando? No sé, yo estaba mirando. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.